Hola Buenos días caballero, estamos verificando las unidades Estamos viendo desde que hay personas paradas No saben ustedes que la recomendación de este lado es que solo vayan completos Porque no pueden llegar a personas paradas caballero Bueno, nos han dicho que a lo máximo uno tiene 11 portaderos No es, solo tiene que ir personas sentadas Lo máximo la capacidad, si usted mira la tarjeta, la tarjeta no le dice que puede llegar a personas paradas Hasta paga los ayuntos Buenos días caballero, ¿y el territorio? No, no Usted sabe que no tiene que tener alzas de tarifas verdad Tiene que ir por los reglamentarios Está cobrando 20 centavos Los reglamentarios de ellos son 20 centavos No, no No, no No, no No No, no 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 No